Podemos deducir que la lucha contra las malas prácticas respecto de la venta ilegal de medicamentos aún siguen dando pasos seguros a favor de las familias mexicanas. Por lamentable que nos parezca, esta práctica ilegal es aún una práctica diaria en las calles y algunos establecimientos a cargo de personas con falta de escrúpulos. No es raro ver que con toda la facilidad que le es posible, muchas personas toman por costumbre ofrecer a la venta medicamentos de muestra en algunas tiendas e inclusive en mercados sobre ruedas. El problema es mayor si consideramos que no solamente se trata de la simple venta de dichos medicamentos, sino también que la práctica de la automedicación se hace más aguda entre la población. En este sentido, cabe mencionar que la Organización Mundial de la Salud considera que los errores de medicación pueden ser presentados en formas usuales que a simple vista parecería no dañar a nadie, pero la realidad es otra y en México cada vez más va en aumento la tasa de mortalidad a consecuencia de la automedicación. De esta manera, podemos decir que dentro de los principales errores cometidos al comprar medicamentos muestra, también se asocian la prescripción de ellos en exceso, que es cuando se prescriben y no son necesarias. Una dosis inadecuada en exceso o defectuosa de duración inapropiada, tratamientos prolongados o muy cortos por una selección inadecuada cuando no hay concordancia entre la etiología y el espectro de cobertura de la droga, por un gasto innecesario cuando se seleccionan drogas nuevas y caras, existiendo drogas más antiguas, baratas y clínicamente efectivas principalmente. Compañeras y compañeros diputados, quienes integramos el grupo parlamentario del Partido del Trabajo, mantenemos la opinión de que el propósito del presente dictamen no debe ser tan solo el endurecer penas, sino también el de generar conciencia en los compradores, consumidores asiduos, a este tipo de prácticas y a la población en general. No se debe malinterpretar el hecho de que el medicamento de muestra puede ser un medicamento malo, por el contrario, coincidimos con versiones de otros legisladores que señalan que el principal propósito tiene que ver fundamentalmente con el primer contacto clínico-terapéptico que un médico tiene con el producto. Coincidimos con que la industria farmacéutica establecida en México se rige bajo el convenio de buenas prácticas de promoción que establecen los parámetros de actuación y autocontrol, tanto para la promoción de medicamentos como para la interrelación con los profesionales de la salud. Con ello, podemos asumir que el presente dictamen establece un adecuado medio de control punitivo. No obstante, es preciso ordenar una propuesta global y estratégica establecida por políticas públicas que orienten y mantengan informada a la población sobre el riesgo inminente a la salud si se adquieren y consumen medicamentos muestra a Lilvira Albedrío. Por las consideraciones antes expuestas, votaremos a favor del presente dictamen. Es cuanto, diputado presidente. Muchas gracias. Gracias a usted, diputado Roblero. La diputada Suleima Huidobro González fijará la...